El centro que viene está habilitado de ese hombre el gol GOOOOOOOL GABIGOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL GABRIEL GOOOOOOOL DEL FLA CARAJO GOOOOOOOL GRITA A LOS HIEROS DEL MENGO GRITA A LOS HIEROS DEL MENGO CELEBRA EL GIGANTE CARIOCA EL CRISTO DEL CORCOVADO Desde lo más alto es testigo de la fiesta desatada en cada rincón Hay carnaval, hay fiesta en la favela El MENGO es pasión y religión En Río de Janeiro no hay otro igual En Brasil no hay otro igual En el mundo no hay otro igual Dale, dale, dale MENGO Brasil, matele Flamengo GABIGOL que no perdona El MENGO 1 para Flamingo 0 para la ENSE El MENGO 3 para la ENSE El MENGO LUCAS 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 LUCAS